¿Qué es la actividad de la base? Es una actividad intensa en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, claro. Y las dos fundamentales, ¿no? Hay una actividad, la actividad de ayer de encontrarnos con los comités de base. Yo abrí la conversación ayer con las compañeras, con los compañeros allá en la CTA diciendo, esto es un gesto político, ¿no? El presidente del Frente Amplio, que no es más ni menos que un compañero más, ¿no? Es un compañero más que en virtud de la decisión democrática que culminó el 23 de julio, se le encarga de ser la cara visible del Frente Amplio o una de las caras visibles del Frente Amplio en este periodo. Pero que el presidente del Frente Amplio venga a Buenos Aires, se encuentre con las compañeras, se reconozca mutuamente. Yo creo que es un gesto político que es el que quería marcar con la presencia directa. Y es venir a decirle, compañeras, compañeros, ustedes son parte fundamental del Frente Amplio, son, por decirlo de alguna manera, sin arriesgar cuestiones estatutarias, son una departamental más. Tan departamental como puede ser San José, Colonia, 33. O sea, son parte de la construcción de la fuerza política en un territorio que es aquí enfrente nada más. Y yo creo que era importante como gesto político. Y buscar ese gesto de unión, de fraternidad, de diálogo, de discusión, consciente además que hay puntos de vista distintos y que a veces son bastante tirantes. Y está bien, está bien, no hay que tenerle miedo a la discusión. Lo que hay es que ir a la discusión con la búsqueda de la síntesis, ¿no? Y bueno, la presencia de ser con los comités era esa, muchachos. Busquemos construir juntos, Frente Amplio, peleamos para eso y eso se hace encontrándonos, discutiendo, peleando, intercambiando puntos de vista disímiles, pero reuniéndonos a discutir y buscando una vez más esos consensos, esos sentidos comunes, esos valores y principios comunes, esas pautas de acción, entonces, que nos hacen comunes. Y el segundo capítulo, sin duda, es este. Y que va, es inascendible, va junto con ellos, ¿no? Si uno concibe a los uruguayos que están viviendo en Argentina hoy como parte de la comunidad política, y por eso uno viene y se reúne con ellos y escucha y discute y polemiza, los reconoce como comunidad política, sin duda, ese reconocimiento a esta comunidad política uruguaya hoy tiene que traducirse también en el ejercicio del derecho al voto. Y por eso es absolutamente imprescindible, es obvio, se decanta, lógicamente, que hay que apoyar esta iniciativa una vez más de reafirmar el ejercicio del voto de los uruguayos en el exterior, que son parte de la comunidad política nuestra. Y por eso hoy, en este rato, uno viene a compartir este espacio con esta iniciativa que están llevando adelante, con estas dos manos que se encuentran y dibujan un corazón. Ayer en la conversación, una compañía del Morrini decía, con mucho acierto, ¿no? Hay una cuestión de derechos. ¿Te sacaron la foto ya con las manos? Sí, claro, me la sacaron, en Avenida, en el CTA. Ah, pero decía, ayer en la conversación surge eso, por supuesto que es una cuestión política, por supuesto que es una cuestión ideológica, por supuesto que es una cuestión jurídica en consecuencia, pero además es una cuestión de afecto, por eso importa también el corazón. Por supuesto. Decía una compañía del Ayer en la reunión, con mucho acierto, cuando un botija llama a su tío, que está en Australia, por decirlo bien lejos, ¿no? Le sigue diciendo tío, porque es su tío, es parte de su familia, aunque esté en Australia, pertenece a su comunidad familiar. Entonces, los afectos también nacen en la comunidad. Los uruguayos que no están metidos en el afecto de nuestra comunidad no son parte de nuestro corazón. Entonces, hasta en ese sentido mucho más humano, esa bajada humana, que a mí me parece muy importante, la política tiene que tener, le hablábamos hace un minuto con Vuelta, ¿no? La política tiene que tener también esa dimensión humana, afectiva. Y si no tiene la dimensión humana, se aparta, se aparta. Estamos fritos, no tiene sentido. Ese gesto, por eso quiero reivindicar esto que me decía esta compañera y que se refleja en ese corazón también, ¿no? O sea, es parte de nuestra afectividad el que estén en la comunidad, ¿sí? Y por eso tiene sentido seguir participando en ello. Bueno, y es muy importante que definamos hacia dónde va el Frente Amplio en este Congreso, en esta discusión que estamos teniendo entre las partes, digamos, del Frente Amplio, para después poder plasmar eso en el gobierno que nos representa, ¿no? Claro. Ahí tenemos otras dimensiones, ¿no? Esta dimensión de noviembre es la dimensión de principios y valores compartidos, de construcción. Nosotros tenemos un desafío muy grande y que es muy importante para 2017, que es la visión estratégica, la elaboración común, conjunta, de la visión estratégica, que eso lo tenemos planteado inmediatamente en el año 2017. Y bueno, ya rápidamente en el año 2018 entramos en la elaboración programática, ahora con vistas al cuarto gobierno nacional del Frente Amplio y a multiplicar los gobiernos departamentales del Frente Amplio en todo el territorio. Estos son desafíos enormes, ¿no? Realmente el año 2017 va a ser un año sumamente importante en este tema de la mirada estratégica y de la construcción estratégica. En una región que... Es lo que te iba a decir. Hablas del año 2017. Aquí en la Argentina, el año 2017 implica las elecciones parlamentarias, donde hay que definir qué apoyo se le brinda a este gobierno de Macri, ¿no? Sí, o qué apoyo no se le brinda. Claro, claro. No, no, claro. Y sabemos que tanto este gobierno en Argentina como el gobierno transitorio que hay en Brasil han definido la suerte de la región en gran parte y la suerte de la UNASUR. No, claramente. Hay una avanzada muy importante de la derecha a nivel regional, sin caer en manicaísmo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí es un hecho que hay un afianzamiento de la derecha intentando derrocar, si es el caso, o sustituir gobiernos progresistas. Digo derrocar directamente porque el golpe al compañero Lugo fue un golpe de Estado. Sí, sí, sí. El golpe a Dilma fue un golpe de Estado. O sea, por sistemas, en el caso de Brasil, bueno, en el caso de Paraguay también, formalmente constitucionales, sustancialmente no constitucionales, y digo sustancialmente porque la forma, el procedimiento del impeachment en Brasil fue regular, pero el contenido del impeachment no es regular. ¿Cuál es el delito de que se le acusa a Dilma? Si no, estarían dos presos, además, ¿no? Entonces, y bueno, en el caso de Argentina, el procedimiento fue el procedimiento de las urnas, que es un procedimiento ilegítimo. Eso no quiere decir que uno comparta la orientación ideológica que están llevando, que es volver a generar las estrategias de acumulación del capital, de freno a la redistribución de la riqueza, que se intentaron con distintos modelos o con distintas alternativas en la región, en distintos países. Y entonces es un desafío grande. ¿Y van a ir por el frente? Pero por supuesto, pero obviamente, y en enero hay elecciones en Ecuador y hay que estar pendiente también de lo que pasa en Ecuador. Nosotros no podemos, y Chile tiene una situación complicada. Venezuela ya lo sabemos. Lo que acaba... A Evo están tratando de limarlo, lo que pueda. Es una lógica de funcionamiento, pero hay algunas manifestaciones de preocupación serias en esto. En particular, yo quiero expresar la preocupación que tengo por la baja participación en eventos electorales en la región. En Colombia, en el referéndum por la paz, más allá del resultado, el 60% de la población se abstiene. El 60% de la población se abstiene. Y en las elecciones del domingo pasado municipales en Chile, también más del 60% de la población se abstiene. Y ahí hay un problema serio de la política. Y este es un tema central, y en Argentina yo creo que se expresa, que es el retiro de la política de la población. Yo creo que buena parte de la construcción ideológica conservadora vuelve a reiterar que el argumento de la política no sirve para nada, los políticos no sirve para nada, hay que retirarse de la política. Y volvamos a las tecnocracias. Entonces la política tiene que ser esta idea de los empresarios, que son eficientes. Y decámbelo a mí que te represento. Ni siquiera que te represento, que yo sé cómo conducir, porque soy un buen gerente, porque lo que se trata de los gobiernos es de gestionar eficientemente la economía. Y entonces es el gobierno económico de la política y no el gobierno político de la economía. Y este es, creo, parte de lo que sucede en Argentina. Y esto es parte de la expresión que hoy está en Uruguay. Esta alternativa de NOVIC es la alternativa a la negación de la política. Y las alternativas a la negación de la política degeneran efectivamente en eso, o en gerentes, tecnócratas, donde lo único que importa es el resultado económico de balanzas comerciales, de crecimiento del PBI, y no en términos de realización de derechos de las personas, o degeneran en hipótesis autoritarias como las que sufrimos en la década del 70, que fueron las que permitieron los ajustes económicos, la implantación de modelos económicos. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos, todas las fuerzas políticas, por supuesto la fuerza política izquierda en primer lugar, pero toda la fuerza política es volver a reafirmar la centralidad de la política y redoblar nuestra capacidad de convocar a la gente a participar en la política. Obviamente no podemos escaparnos de cómo hacer para llegar a los comités, cómo llegar a las bases y cómo movilizarlas. Claro, tenemos que aprender nuevas formas de participación. Eso también lo tengo que hacer. Yo creo que una de las riquezas del Frente Amplio son los comités de base en todos los territorios, tanto en el territorio uruguayo como en los territorios de otros países, es central. Ningún partido político va a renunciar a su estructura territorial de base, a su cercanía con los vecinos, con las vecinas. Y hay que seguir enriqueciéndolos y potenciándolos. Y hay que generar nuevas formas de participación, porque nuestros gurises tienen otras formas de comunicación, tienen otros espacios, ahora virtuales y tal vez no físicos, de discusión, que hay que fomentarlos. Y esto no es con exclusión, hay que multiplicar los espacios de participación. Yo creo que tenemos que seguir esforzándonos para encontrar nuevas formas de participación. Y para eso, para nosotros es central, ya no tanto llamar a los jóvenes para que vengan, sino ir nosotros a donde ellos están, para ver cómo se procesan las discusiones. Nosotros también tenemos que aprender que el mundo fue cambiando. Tengo que aprender cómo se funciona este mundo, para también allí estar dando el debate político, que es nosotros, que es el debate de la construcción de la sociedad. Muy bien, muchas gracias. De nada, encantado. Con mucho gusto. Ya nos vamos a seguir encontrando. Y seguiremos multiplicando estas palabras, tanto en Uruguayos en el Frente, como en Defobón en Fobón. Claro, vamos arriba, gracias. Gracias.